Música Bueno, pues hoy en el Pleno hemos aprobado un protocolo de actuación contra los desahucios de Selén en San Sebastián de los Reyes, en vecinos adornados de San Sebastián de los Reyes, es un protocolo que recoge medidas fiscales, medidas fiscales como que el impuesto de plusvalía, pues de alguna forma a través de una subvención se le condone, el IBI también de las viviendas que son desahuciadas, también no lo tendrán que pagar las personas afectadas, pero no solamente hay estas medidas fiscales que acabo de denunciar, sino que también hay medidas de mediación, el Ayuntamiento a través de su máximo competente, el alcalde, a nosotros nos gustaría que fuese al alcalde directamente, sino por delegación del alcalde, vuelvo a hacer mediación entre los afectados y las entidades financieras. Este protocolo, aparte de esa mediación, también tiene la posibilidad que estas personas tengan afectadas, tengan prioridad en la bolsa de empleo municipal, siempre y cuando las ofertas sean acordes al perfil. También los servicios sociales de una forma directa también tienen que ver en este protocolo, puesto que a través de los técnicos de los servicios sociales se elaborarán informes y habrá una constante relación entre el Ayuntamiento y los afectados que puedan venir de mano de la plataforma de afectados por la Coteca. Es un protocolo positivo, muy positivo. Estamos contentos, valoramos el esfuerzo que han hecho todos los grupos políticos, el Partido Socialista, Izquierda Dependiente e incluso el Partido Popular y el Gobierno han hecho un esfuerzo en materia fiscal, un esfuerzo que, de lo que Izquierda Unida lo valoramos positivamente. Una vez dicho esto, lo que no podemos entender es que se haya hecho este protocolo y votar en contra de una moción que hemos presentado nosotros, Izquierda Unida, en la cual lo único que decíamos es que apoyaran la iniciativa legislativa popular que presentó la semana pasada la plataforma de afectados por la Coteca. No entendemos que si se sea sensible para, de alguna forma, dar respuesta a este drama social y no se sea sensible para que este drama social tenga una respuesta jurídica, legal, puesto que la ley de hipotecaria es una ley que data de 1902. Es lo que no podemos entender. No entendemos por qué el Partido Popular de San Sebastián de los Reyes es gregario del Partido Popular de la Nación. Les hemos hecho una observación. Humildemente, yo les he dicho que si son gregarios del Partido Popular a nivel nacional, pues que asuman las consecuencias de esa subordinación, puesto que la ciudadanía, los trabajadores y trabajadoras y la sociedad en general estamos hartos ya de mediocridad, estamos hartos de palabras vacías y lo que queremos es solucionar los problemas de la gente. Y la única forma de solucionarlos es cambiando la ley hipotecaria que, como decía Don Antigrida, data de 1909. También Izquierda Unida hemos presentado una moción en la cual veníamos a criticar el proyecto de ley de la reforma de educación, la LOMCE. Es un proyecto que nos atrasa a épocas del pasado, a épocas del fascismo, en las cuales se produce segregación, se produce exclusión, digregación. Y bueno, esta es una moción que evidentemente el Partido Popular ha votado en contra y en definitiva esos son los asuntos más principales que han acontecido en el plan de hoy.